Este día de hoy, amado hermano, quiero compartir con ustedes un video que ha creado un sacerdote católico. Toda la iglesia pone atención, ¿verdad? El catolicismo se ha levantado fuertemente en contra nuestra por, ya saben ustedes, el mensaje que nosotros predicamos. Y en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California, se ha levantado un sacerdote católico, defensor apologista de la iglesia católica, amado hermano, que en realidad es un ignorante de la escritura, y se ha levantado a hacer video en contra de nosotros, en contra mí específicamente, amado hermano, por las denuncias que hemos hecho contra el clero católico, y yo quiero mostrárselo a ustedes porque él en su video, en una de las partes de su video, él dice, amado hermano, que el Ecuador es católico, y él dice que el, amado hermano, del 100% aquí en Ecuador, amado hermano, tienen ellos establecidos como que el Ecuador es católico, que el Señor reprenda al diablo. En el Ecuador hay gente que ama a Dios de verdad, ¿cuántos dicen amén hermano? Y aunque los sacerdotes paganos, hijos del diablo, crean, crean y aseguren a pie junto, de que aquí todos son católicos, amado hermano, les vamos a refutar bíblicamente, lo que este sacerdote ignorante dice en este video. Todo amigo, amigo idólatra que me vea a través de la televisión, si tú te arrodillas delante de un muñeco, te estás arrodillando delante de un demonio. Porque todos los muñecos están repaldados por demonios. Le deberían decir a este protestante hereje, la diferencia entre muñeco e imagen. ¿Qué es un muñeco? Dice el diccionario, una figura de un bebé, niño o niña, de plástico, de plástico, que sirve como juguete o entretenimiento. ¿Qué es una imagen? Imagen viene del latín, imaginis, que significa retrato. Eso es una imagen, un retrato. Dice el diccionario que es una representación visible de un objeto, persona, animal o cualquier otra cosa. Por lo tanto, en la Santa Iglesia Católica lo que tenemos son sagradas imágenes, no muñecos. ¿Quieres un muñeco? A la juguetería. Aquí estamos hablando cosas serias. Tercero, si tú te arrodillas delante de un muñeco, te estás arrodillando delante de un demonio. ¿Qué significa arrodillarse? ¿Quién le metió en la cabeza a estos sectarios herejes que arrodillarse significa adorar? Arrodillarse no significa adorar. El diccionario dice que arrodillarse significa ponerse de rodillas. Yo puedo estar de rodillas, no significa que estoy adorando. Porque la adoración es algo interno. Juan 4, 24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, o sea que no se ve, y en verdad. El único que sabe si lo estoy adorando de verdad es Dios, nadie más. Arrodillarse significa ponerse de rodillas. ¿Y cuál es un sinónimo de arrodillarse? Postrarse. Arrodillarse y postrarse es lo mismo. Y en la Biblia hay muchos versículos donde hombres se postraron y no delante de Dios. Te pongo algunos. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. ¿Acaso Salomón se postró ante un demonio cuando se postró ante su madre? Te pongo otro. Primera de Reyes, 18, 7. ¿Acaso los profetas de Jericó se postraron ante un demonio cuando se postraron ante Elías? Te pongo otro. Primera de Samuel, 25, 24. ¿Acaso Abigail se postró ante un demonio cuando se postró ante David? Te pongo otro. Primera de Samuel, 28, 14. ¿Acaso Saúl se postró ante un demonio cuando fue y se postró ante Samuel? ¿Acaso el rey Nabucodonosor se postró ante un demonio cuando se postró ante Daniel? Daniel 2, 16. Y para que no digan los sectarios, herejes, eso fue en el Antiguo Testamento. No importa. Es Biblia. Pero como les gusta agarrar nada más lo que les conviene, vayamos al Nuevo Testamento. ¿Acaso este hombre en Hechos 16, 29, se postró ante un demonio cuando fue y se postró ante los pies de Pablo y Silas? Postrarse no significa adorar. Y si tal es el caso, oye bien, sectario hereje, tú que vas a ese culto falso, cuando sea el momento de la oración al final, si vas y te postras delante de ese pastor sectario hereje, tú te estás postrando delante de un demonio. Demonios disfrazados de pastores, ya no ni de ovejas, de pastores. Si tú te arrodillas delante de ese pastor hereje, te estás arrodillando delante de un demonio. No, pero es que eso no es pecado. Ah, entonces en la iglesia católica no se vale, pero contigo sí, así no funciona la cosa. Para la próxima vez, te postras dándole la espalda a ese sectario hereje pastor. Porque si te postras delante de un hombre, te estás postrando delante de un demonio. Viéndolo del punto protestante. Y cuarto, algo muy importante aquí. Esto es muy importante. Dijo este sectario que todos los muñecos están respaldados por demonios. Cuando Salomón construye el templo de Dios, era un templo lleno de imágenes. Lo sabemos, segunda de crónica 7, versículo 1 en adelante. Y eran imágenes grandes, metros y metros y metros y metros de grandes, nada comparado a las de la iglesia. Y si vamos a segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 11, dice la escritura que la gloria de Dios llenó ese templo. Si los muñecos, como dice este sectario, estuvieran respaldados por demonios, sería la presencia del diablo la que hubiera llenado ese templo. Pero no fue así, fue la presencia de Dios. No te dejes engañar por estas sectas, por estos herejes protestantes, hijos de Lutero. Parece que les dolió las prédicas que hemos hecho en contra de la doctrina católica romana. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si a mí me preguntan qué es lo que es eso, esos son manotazos de ahogados. No saben qué hacer, están desesperados. Miren qué nombra, de ahí lo vamos a rebatir bíblicamente, pero él dice que Dios mandó a crear imágenes en la Biblia. Por supuesto que sí, pero jamás mandó a arrodillarse delante de ella. Jamás mandó a orarle a las imágenes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y estas personas, amados hermanos, estos católicos ignorantes, porque eso es lo que son unos ignorantes. Ellos dicen, amados hermanos, que ellos no idolatran las imágenes. ¿Y por qué las tienen en la iglesia católica? ¿Y para qué las tienen ahí si no las necesitan, según ellos? Entonces ellos se arrodillan delante de esas estatuas. Hemos visto aquí en Quito cómo las pasean. Y la gente le va tirando rosas, pétalos de rosa, a la Guadalupe, a la Churona. Todos somos testigos, todos ustedes, la mayoría, salió al catolicismo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor Jesucristo. Y ellos dicen en el próximo video que usted va a ver, dicen ellos y reclaman, y dicen este predicador burro, porque así me dicen a mí, y se creen muy culto ellos, se creen muy culto los sacerdotes. Y ahí sale él apoyado, abrazado, con muchos sacerdotes católicos que lo están respaldando. Y dicen, este protestante burro debería largarse de Ecuador porque él no es ecuatoriano. Así lo dice él. Y yo digo, seguro que él es americano. Para que viva en Los Ángeles, California. ¿Ah? Sí, claro, tiene pinta de gringo. No, pues si vamos a hablar, si vamos a discriminar, el primerito que tiene que largarse es él. Porque él no es americano. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y para su información, para su información hacen ya varios días que les mostré a la iglesia, les mostré a los hermanos, mi cédula ecuatoriana. Me dieron, amados hermanos, la permanencia definitiva aquí en Ecuador, residencia. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Siempre lo he dicho, se lo he dicho a ustedes y lo voy a seguir diciendo. Aquí en Ecuador hay pastores cobardes. Aquí en Ecuador hay evangélicos cobardes. Pero yo no me voy a quedar callado. Yo los voy a denunciar, yo los voy a enfrentar. Este sacerdote escribió un correo en el cual me dice a mí, te desafío a presentarnos en televisión cara a cara a los dos. Y yo les digo, ¿sería un honor? ¿Sería un honor? ¿No tienes que pagarme el pasaje, yo mismo lo pago? Le dije yo, dime dónde, cuándo y allá estoy yo. Yo iré a refregarte en tu cara toda la mugre de doctrina que tiene tu iglesia. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Y cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu religión, la universal? ¿Cómo está la iglesia madre de la ramera? ¿Cómo está la ramera de mundana? Libertina, pagana, idólatra, mentirosa, engañadora, blasfema, impostora. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto dicen amén, hermano? Sucia, barata, cocina. Esa es la iglesia católica. Una religión podrida, hueca, barata y vacía. Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. ¿Cuál es esa gran ramera de la que habla este protestante, sectario, hereje, hijo de Lutero? Esa gran ramera es el imperio romano. Y ese imperio romano sí fue blasfema, idólatra, mentirosa, etcétera, 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 etcétera. Lo que tú quieras. Pero ya cuando dices que la religión católica es pagana, hueca, vacía, etcétera, es allí donde estás persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, protestante, sectario, hereje. Porque el protestantismo es una mafia del mismo Satanás. Porque ustedes, protestantes, sectarios, herejes, no existieron, sino hasta 15 siglos después de Cristo. Con Martín Lutero, el papi de ustedes. Te guste o no, la iglesia católica es santa porque la fundó Cristo. La iglesia católica permanecerá hasta siempre. Digas lo que digas, la insultes, haz lo que quieras. Seguimos aquí después de 21 siglos. No te dejes engañar, católico, por estos demonios disfrazados de pastores. Amigo idólatra, en el Nuevo Testamento, 27 libros. Tenemos todos estos autores. Tenemos a los más grandes apóstoles en el Nuevo Testamento. Pedro, Pablo, Juan, el del Apocalipsis. Solamente Pablo escribe de 14, de 12 a 14 libros del Nuevo Testamento. Escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. Inspirado por el Espíritu Santo. Te hago una pregunta, amigo idólatra. ¿Por qué será que Pablo, Pedro, Juan, ninguno de ellos, ni siquiera los evangelios, Mateo, Marco, Luca ni Juan, ninguno de ellos jamás, ni siquiera una sola vez, dijo que adoráramos a María? Menciona los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Quién dijo que esos 27 libros eran inspirados por Dios? La mismísima Santa Iglesia Católica. Protestantes, sectarios, herejes, ustedes tienen la Biblia gracias a la Santa Iglesia Católica. Y esto lo podemos comprobar por la historia. ¿Por qué ninguno de los apóstoles dijo que hay que adorar a María? No seas burro, protestante, porque ¿cuál es el primer mandamiento? Adorarás al Señor, tu Dios. La adoración es solo a Dios. Y nadie más. Nosotros los católicos no adoramos a María. Por eso es que ninguno dijo que hay que adorar a María, porque María nunca pidió ser adorada. María dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero no olvidemos las palabras de Santa Isabel. ¿Qué le dijo Isabel a María? ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Sectarios, protestantes, denle el puesto a María que se merece. Aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Esta obra no son para salvación. La iglesia católica ramera mentirosa le dice a la gente que hagan obras para ser salvos. No seas payaso, protestante, sectario, hereje, hijo de Lutero. ¿Cómo se siente saber que no es la iglesia quien enseña que hay que hacer obras, sino la misma palabra de Dios? La iglesia solo enseña lo que la palabra de Dios enseña. Y ya sé lo que me van a sacar, Efesios 2, 9, que lo malinterpretan. No hace falta que lo escribas. Romanos capítulo 10, versículo 9. El favorito texto de ustedes. ¿Y qué dice allí la escritura? Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mira qué interesante, dice la escritura, serás salvo, no eres. ¿Y por qué dice serás? Porque Mateo 24, 13 dice la escritura que el que persevere hasta el final se salvará. Mira lo que dice Santiago 2, 14. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Versículo 17. Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Versículo 20. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? Hombre insensato, protestantes insensatos, convenzanse de que la fe sin obras es estéril. Versículo 24. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Versículo 26. De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin obras. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 10. Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Con sus obras, buenas o malas, no con su fe. Esa doctrina de que solo la fe salva es una doctrina del papá de ustedes, protestantes herejes, Martín Lutero. Pero la Biblia claramente nos enseña que hay que hacer obras. No te dejes engañar, católico, por estos demonios disfrazados de pastores. Aunque haga la obra que quiera, aunque usted sea más bueno que Juan Pablo II, que se lo llevó el diablo. Viejo mentiroso ese. Lo habían puesto en primera página con cara de buenazón. Con cara de bonito viejito lindo. Y todo el mundo le creía porque ponía cara de bobo el viejo ese. Pero cuando murió se lo llevó el diablo ese. Porque escrito está, ningún idólatra entrará en el reino del cielo. Jamás, jamás un católico ha entrado al cielo siendo católico. Para ser un buen católico hay que estudiar teología, filosofía, son años. Para ser un buen protestante solamente hay que saber pedir diezmos. Es interesante como los protestantes se la pasan diciendo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Muéstrame dónde en la Biblia dice que ningún católico ha entrado al cielo. Sectario, hereje, protestante, hijo de Lutero. Te contradices. La iglesia desde el siglo I siempre ha tenido mártires. ¿Y ahora quieres venir tú a decirme a mí que ningún católico ha entrado al cielo? ¿Ahora ya eres juez? ¿Ahora ya Dios te reveló en un sueño que tú también puedes condenar a la gente al infierno? Hipócrita, sectario. ¿Y peor aún, te pones a insultar a San Juan Pablo II? Déjame te digo algo y aunque te duela, San Juan Pablo II está en el cielo, te guste o no, porque el cielo no es tuyo, el cielo es de Dios. Y al cielo solamente van los que hicieron la voluntad de Dios. Y San Juan Pablo II es un hombre que hizo la bendita voluntad de Dios en la tierra. Demonios, 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 sigan atacando a los santos. Que al final el bien siempre vence al mal, dice Romanos capítulo 12, versículo 21. El demonio de Dios es un hombre que hizo la bendita voluntad de Dios en la tierra. En la cena del Señor todos deben participar del pan sin levadura y del jugo de uva. ¿Católico? ¿Alguna vez has tomado la copa? ¿O se la toma solo el de la nariz roja ese? ¿El demonio ese con sotanas largas de nariz roja? Porque la mayoría de los curas tienen cirrosis. ¿Tanto tú crees que toman del malo? Toman del bueno. De ese que tiene pero como 100 años. Que es el que toma ese. Y no le presta la copa al público, pero... Lo único que le da la galleta esa que representa al Dios Sol. Por eso es redonda y tiene unas inscripciones. Ese no es pan sin levadura, mi amigo. Ahora te pones a insultar a los sacerdotes, los ungidos de Dios. En primer lugar, nosotros no tomamos vino. Lo que tomamos es la sangre de Cristo. Jesucristo, sectario, protestante, hereje. ¿Por qué te pones a hablar de algo que ni sabes? De algo que ni crees. Te pones a hablar de la santa cena del Señor cuando ni crees. Muéstrame un texto bíblico que diga que fue simbólico. Jesucristo, claramente, tomando el pan, dijo, esto es mi cuerpo. No está hablando simbólicamente. Esta es mi sangre, tomando el cáliz. No está hablando simbólicamente. Jesucristo dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. No está hablando simbólicamente. ¿Y qué fue lo que hicieron los judíos? ¿Cómo nos puede dar este a comer su carne? Se escandalizaron. ¿Se parecerán los judíos con los protestantes? En la iglesia católica no tenemos galleta. En la iglesia católica lo que tenemos es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y es en la iglesia católica el único lugar donde se puede recibir a Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad. Porque ese demonio disfrazado de pastor que está en tu secta no tiene ninguna autoridad de consagrar. Mentirosos, calumniadores y blasfemos. Protestantes sectarios. El protestantismo es una mafia de Satanás. Y los protestantes no existieron sino hasta 15 siglos después de Cristo. ¿Por medio de quién? Del padre de todos los protestantes, Martín Lutero. Aquí no me quieras venir con cuentos, protestante. Y acepto debates cara a cara y lo grabamos. Nada de mensajes. Aquí estoy para defender la fe de la única santa iglesia católica. Hay que dar la vida por la iglesia católica. No te dejes engañar por estos demonios disfrazados de pastores. Que ante todo nosotros no tuviéramos ni siquiera que darle un minuto de atención a esta mugre, hermano. El sacerdocio católico no sabe qué hacer con tanta demanda en el mundo por la pedofilia de los sacerdotes católicos. ¿Con qué cara vienen a defender ellos a defender alguna doctrina católica? Si ellos están endeudados, amados hermanos, en el mundo entero, pagando miles y miles de millones de dólares por las violaciones indes... ¿Cómo se usa la palabra? A los damnificados. A los padres de los niños violados tienen que indemnificarlos. Tienen que darle dinero. Indemnizarlos. ¿Con qué cara van a venir a defender esa religión podrida? ¿En qué mente puede caer, amados hermanos, que manden a un defensor que no tiene idea ni a dónde está parado ese hombre? La Biblia dice que desde el día que creísteis, fuisteis salvos. ¿Qué necesito yo para ser salvos? Creer en Jesús. Y si una persona está en el hospital muriendo, si está en el hospital y se está muriendo, hermano, y llega alguien y le predica el mensaje de salvación en Cristo Jesús, esa persona que está muriendo enferma ahí, acepta a Cristo y confiesa con sus labios, entrega su vida al Señor. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Es salvo? En el momento que una persona recibe a Cristo es salvo. Dios lo perdona, lo lava con su sangre y si se muere cinco minutos después, se lo lleva al cielo. Él, este predicador, apologista de la iglesia católica, que seguro es lo mejor que tienen, por eso lo tiraron. Y él dice, en un video que tiene ahí en contra de mí, dice que él ha estudiado a los mejores institutos. ¿Y qué le enseñaron? Porque lo que está hablando ahí es una ignorancia, hermano. La Biblia es clara, enfática en señalar que ningún hombre se puede salvar a través de obras. Porque si no, el que tiene más plata y hace más obras sería más salvo. Pablo dice, esto no es por obra, para que ninguno se gloríe. Pastor, no es por obra, entonces no hagamos obra. No, no, no. No hay que hacer obra para ser salvo, pero después que yo soy salvo, porque soy salvo, tengo que hacer obras. Pero ahí está la diferencia. Yo no hago obras para salvarme, sino que porque soy salvo ahora, que soy cristiano, hago obra, porque la obra se manifiesta, amado hermano, por mi fe, porque soy salvo, hago obra. Busque Efesios capítulo 2, versículo 9. Aquí está el pasaje que le digo, no por obras. Leamos del 8, porque por gracia, ¿qué significa gracia? Un regalo no merecido. Ningún hombre merece la salvación. ¿Sabía usted que no la merecemos? Pero Cristo nos hizo merecedores. Un regalo no merecido. O sea, ningún hombre, amado hermano, aquí en la tierra, la merece, ni la puede alcanzar. Nadie la puede alcanzar. Lea el libro de Hebreo usted en casa y se va a entender lo que le estoy explicando. Hebreo capítulo 7. Empieza a leer acerca de los sacrificios. Ningún sacrificio, sacrificio de animales, de lo que sea aquí en la tierra, puede alcanzar la salvación, mi amigo. Hay un solo sacrificio que el Padre recibe ahí arriba en el cielo. El sacrificio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario por amor a esta humanidad perdida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo. No por obra, para que nadie se gloríe. A ver, la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica. ¿Qué significa Católica? Se lo he enseñado en los estudios bíblicos universal. El diccionario dice su nombre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Iglesia del griego Ecclesia, Católica del griego Católico, que significa universal, Apostólica del griego Apostelos, que significa enviado, que se supone debería identificar a los apóstoles y la doctrina apostólica. ¿Por qué se llama Romana? Iglesia Católica Apostólica y... Romana. Que señala claramente su origen pagano y su doctrina heredada de la religión politeísta y pagana de Roma. Todo lo de Babilonia ha metido en Roma. Y aquí en Ecuador la Iglesia Católica sigue llamándose Iglesia Romana. Y todos los amigos que ven por televisión tienen que saber eso. Número uno, este sacerdote pagano idólatra dice hijos de Lutero. Él piensa que nosotros venimos de Lutero por la reforma. ¿Pero cuán equivocado puede estar un hombre, amado hermano? Esta Iglesia, amado hermano, católica... Alguien me preguntó un día antes dirá esto. Alguien me preguntó un día, pastor, y entonces ¿de dónde vienen ustedes? Del libro de los hechos capítulo 2. ¿De cuándo, pastor? Libro de los hechos capítulo 2. El libro de los hechos en el Pentecostés cuando nace la verdadera Iglesia. Ahí es donde nace la Iglesia de Cristo. La verdadera. La que fue llena del Espíritu Santo. La que hablaba en lenguas. ¿Cuánto dicen amén hermano? La que danzaban en el Espíritu. La que tenían poder para sanar a los enfermos. La que reprendía al diablo y los demonios. ¿Cuánto dicen amén hermano en esta mañana? ¡Hurra, callaza! ¡Ganda, carrama, caizoa! La Iglesia Católica nace con Constantino. Un emperador pagano. Un hijo del diablo perdido en el año 312 en adelante. Constantino tenía revueltas internas donde se estaban amotinando y este hombre tiene que ir a la guerra, tiene que batallar y él necesita una ayuda, algo y de repente ve en el cielo una señal de la cruz. con un título escrito por este símbolo vencerá. Y fue ahí donde Constantino mezcló amados hermanos la Iglesia con el paganismo con el gobierno, la Iglesia con el Estado y crearon una religión universal. los católicos reconocen que ellos vienen de ahí. La mayoría de los teólogos católicos reconocen que ellos vienen de Constantino, de ahí, ahí nace. Así que no me vengan a mí a decir que Pedro es el primer Papa. Cuando Jesucristo dice y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, ¿dónde funda Cristo la Iglesia en la declaración de Pedro? ¿En qué declaración? Lo que salió por la boca de Pedro. Le dicen ¿y qué dice el hombre? ¿Qué es el hijo del hombre? Pedro en un momento inspirado por el Espíritu Santo recibe una revelación divina y dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús dice sobre esta roca sobre lo que Pedro está diciendo no sobre Pedro pues sobre lo que Pedro está diciendo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente la roca eterna la roca inconmovible y Jesús dice sobre esta roca ¿cuántos la van a Dios armar? sobre esta roca edificaré mi Iglesia y ni las puertas del infierno ni del ADE prevalecerán contra ella número uno Jesús no fundó la Iglesia Católica ella nace en Jerusalén la Iglesia de Cristo nace en Jerusalén en Pentecostés la Iglesia Católica Romana nace en el año 312 al 315 después de Cristo con la llamada conversión de Constantino el emperador romano de aquel tiempo este tenía un conflicto político de proporción y debió enfrentarse a grande enemigo interno al liderar una batalla contra los que conspiraron contra él se encomendó al Dios de los cristianos luego tuvo una peculiar visión donde veía una señal de la cruz y una frase que decía por este signo vencerás al ganar esta trascendental batalla decidió en señal de gratitud promulgar un edicto en el imperio en todo el imperio por medio del cual declaró el cristianismo como la religión oficial del estado esta instancia histórica de la promulgación del edicto de Constantino se identifica con la iglesia de Pérgamo que está en Apocalipsis capítulo 2 verso 12 al 17 la iglesia de Pérgamo que significa enlace y que identifica la unión entre el cristianismo y el estado Constantino sincero pero equivocado pretendió fusionar el cristianismo naciente con el paganismo romano así se forma una religión bastante disimil del cristianismo universal alabado sea el nombre del señor del cristianismo bíblico perdón fundado por Jesucristo unida por estos tres elementos una iglesia universal o sea la iglesia católica con la apostólica cristianismo bíblico y el paganismo romano babilónico por qué nosotros no creemos en el catolicismo estamos hablando amados hermanos con base número uno porque jamás cristo fundó esa iglesia pagana número dos por su sistema piramidal colosense capítulo uno verso dieciocho la escritura dice y él hablando de cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que toda lengua perdón para que todo todo tenga la preeminencia colosense capítulo uno verso dieciocho el católogo el católico romano asegura que la cabeza visible de todo el sistema es el sumo pontífice cuál es la la doctrina de la iglesia católica que la cabeza de todo lo establecido el papa pancho que el señor reprenda satana el diablo en esta hora hermano cuánto me dicen amén en esta mañana la infabilidad papal que lo que diga el viejo es cerrado verde es infalible que según la doctrina católica diabólica romana el papa pancho es infalible no se puede equivocar se manda tremendo chiste va detrás de los equipos mundanos de fútbol perdona pecados por twitter es el papa pancho el borracho es el papa pancho el que nos queda duda de su varonilidad hombre con más de 50 años y solo bueno no le conocemos si tendrá por ahí porque después de que muere empiezan a salirla como a juan pablo segundo que le salieron las amantes ahora después que ya está muerto el viejo en el infierno una mujer católica me escribía y decía usted es un hereje blasfemo y me trataba de lo peor decía cómo se le ocurre decir que ni jamás un católico ha entrado al cielo claro que sí nunca un católico podrá entrar al cielo siendo católico no al cielo hay que entrar siendo hijo de jesucristo lavado en la sangre que derramó en la cruz del calvario cuánto dicen amén hermano en esta mañana cuánto alaban su nombre jamás 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 de los jamases entrará al cielo un idólatra no lo digo yo lo dice cristo jesú el hijo de dios él lo dice en el libro de epocalipsis allí no entrarán los borrachos los mentirosos los idólatras número uno todos los sacerdotes católicos están excluidos por qué están excluidos por mentirosos por mentirosos están fuera cuánto dicen amén hermano el catolicismo romano asegura que la cabeza visible de todo el sistema de su religión amado hermano es el pontífice es decir el papa cabeza máxima de la iglesia luego vienen los obispos cardenales y todo el clero y el pueblo sometido al clero sexta romana divide divide a sus integrantes en dos grupos número uno el clero los diablos esos de sotana faldas largas número dos el grupo amado hermano bueno número este el clero es el grupo selecto en el griego se lee cleros que significa ministros y también se para como número dos a los laicos el populazo del griego laos que significa pueblo este sistema piramidal no tiene ninguna base bíblica más bien en una imitación del sistema religioso babilónico la biblia la biblia amado hermano enfáticamente dice que la única cabeza de la iglesia es nuestro señor y salvador jesucristo a él sea la gloria por los siglos de los siglos cuento dicen amén hermano la única cabeza la única cabeza de la iglesia es cristo lo dice pablo la iglesia es el cuerpo vosotros sois los miembros y la cabeza del cuerpo es cristo dice el apóstol pablo y que todos los creyentes en el nuevo testamento somos iguales ante dios aquí no hay creyentes que valgan más y creyentes que valgan menos a todos nos lavó la misma sangre que fue derramada en la cruz del calvario nos compraron al mismo precio cuento dicen amén hermano ay bendito sea dios cuento alaban a cristo por su sangre preciosa que la derramó en la cruz del calvario para salvar y perdonar hasta el más vil pecador gloria a dios por la sangre de cristo la sangre de cristo tiene poder cuento alaban a dios por la sangre de cristo porque su sangre y poder hay remisión de pecado porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado por eso la sangre de cristo es bendita cuento se han lavado la sangre de cristo hermano gloria al cordero de dios juan el bautista cuando lo vio venir dijo es ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo no es el agua bendita pagana agua de la llave con cloro si se ha fijado esa fuente que tienen en la entrada agua con cloro agua con flúor agua de la llave que cuando los mismos vendedores de flores de velas de indulgencias de lo que sea ahí afuera tienen mucho calor y no hay nadie van y se dan la cabeza ahí en el agua y salen de nuevo para afuera a vender búscame el pasaje que dice maldito el que haga estatua cuéntale van a dios hermano todos los creyentes en el nuevo testamento somos iguales ante dios y la biblia nos llama su real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios cuando dicen amén hermano lea estos pasajes bíblicos esos capítulo 10 versículo 34 gálatas capítulo 2 verso 28 primera de pedro capítulo 2 y versículo 9 a su nombre sabían ustedes que la iglesia católica es asesina es un monstruo por eso este capítulo que hoy día hemos leído dice claramente vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro la historia no miente cuánto dicen amén hermano la iglesia de roma ha derramado miles y miles de litros de sangre de miles de cristianos y seres humanos que no se han sometido a su autoridad dictatorial los tribunales de la santa inquisición de la mal llamada de la mal llamada santa inquisición que duraron más de 600 años desde los años 1231 a 1820 después de cristo fueron establecidos para castigar los delitos contra la fe católica el papado el papado mató millones de no católicos y millones y millones de protestantes durante el despiadado tiempo de la contrarreforma durante todos los años que duró la santa inquisición la mal llamada santa inquisición cientos de miles y miles de personas fueron asesinados no solo mire voy a darle alguna cifra solo en España el número supera los 100 mil muertos por la iglesia católica en Suiza más de 4 mil muertos por la iglesia católica romana en Polonia cerca de 100 mil muertos ¿dónde están estas estadísticas pastor en la misma iglesia católica? ellos tienen estas estadísticas a la luz del pueblo en Alemania supera los 25 mil muertos en Dinamarca más de 1500 muertos así etcétera 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 en esa época más de 50 mil brujas fueron arrestadas torturadas espantosamente y finalmente quemadas en hogueras estas son cifras oficiales de los medios católicos el Papa Inocencio imagínese el nombre el Papa Inocencio IV editó un documento el cual declara que los herejes deben ser aplastados como serpientes venenosas sacerdotes reyes y miembros civiles fueron llamados a unirse en esta cruzada de guerra el premio por matar un hereje era la remisión de todos sus pecados a ver a ver a ver a ver que lo que me entiendan ustedes los hermanos cristianos protestantes como nos llama este fueron nuestros hermanos los que murieron quemados fueron nuestros hermanos los que los mataron ¿sabes por qué? porque nunca se doblegaron ante la autoridad de la iglesia católica porque el cristiano evangélico verdadero muere creyendo en la escritura muere creyendo en Cristo Jesús el Hijo de Dios muere y nunca se rodeará delante de los ídolos paganos el premio por matar a un cristiano evangélico la remisión de todos sus pecados decía la iglesia católica ¿ha escuchado usted hablar de los jesuitas? el ejército del papa más conocido el ejército del papa fueron creados para defender a toda costa el avance del protestantismo aún hoy en día en este tiempo actual la iglesia católica predomina persigue y pretende destruir la fe cristiana en muchas naciones del mundo me recuerdo años atrás cuando el papa viajó a Brasil y salían los noticieros en las entrevistas que le hacían viajó de urgencia y por qué el papa viaja de urgencia a Brasil porque eran millones y millones los católicos que estaban dejando su fe católica y convirtiéndose a Cristo y se estaban convirtiendo al evangelio de Jesucristo cuánto alaban a Dios hermano cuánto bendicen su nombre cuánto saben que hay un solo Dios alabado sea Dios en muchos lugares del mundo todavía la iglesia católica cree que puede imponer amado hermano su religión como por ejemplo en Chiapas México en Irlanda del norte alabado sea alabado sea el nombre del Señor etcétera etcétera la iglesia católica y sus doctrinas cerradas la Biblia dice en Hebreos capítulo 3 y versículo 9 anótenlo Hebreos capítulo 3 y versículo 9 no dejé llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella la iglesia romana tiene doctrinas que no aparecen y no armonizan con la Biblia algunas de ellas son doctrinas son doctrinas bíblicas que nosotros las conocemos y están bien por ejemplo la Santísima Trinidad la Deidad de Cristo la resurrección del Señor la inspiración divina de las sagradas escrituras etcétera etcétera sin embargo póngame atención los amigos católicos que están viéndonos a través de la televisión sin embargo amados hermanos tiene muchas otras doctrinas que son totalmente antibíblicas paganas heréticas diabólicas babilónicas contrarias a la fe cristiana entre ellas número uno el purgatorio que es lo que es el purgatorio una pulga en un laboratorio cuando le dan palma al Cristo de la gloria a su nombre alabado sea el nombre del Señor lo que pasa que estos sacerdotes corruptos herejes piensan que aquí no leímos piensan que aquí estamos metidos en la selva y piensan que tienen al Ecuador sometido y en otros países se japtan y dicen el Ecuador es católico es nuestro allá reina la iglesia católica mentira del diablo aquí en Ecuador mi amigo hay mucha gente que ha renunciado a la asquerosidad del catolicismo cuando dicen amén hermanos el purgatorio según la teología católica existe un tercer lugar para las almas después de la muerte lo llaman el purgatorio las almas allí serán purificadas por un largo tiempo para luego por el poder del clero y de las misas pagadas sacarán a las almas limpias de ese lugar enviándolas al cielo la biblia no habla de ningún lugar alternativo para las almas de los difuntos sólo habla de dos lugares cielo infierno cuando dicen amén hermanos a su nombre sólo habla del cielo infierno como los dos destinos eternos para las almas pastor albornoz donde sale eso en la biblia salmo 9 versículo 17 lucas 16 verso 19 al 31 mateo 25 verso 43 esos capítulos 7 verso 59 filipenses capítulo 1 verso 21 apocalipsis capítulo 6 verso 9 ahora que otra doctrina tiene la iglesia católica amados hermanos que no es bíblica la santa misa la principal ceremonia católica misa que significa en el diccionario sacrificio incansable sacrificio incansable en ella es sacrificado Cristo una y otra vez según estos demonios el cura practica el dogma amado hermano de la transubstansación es decir que convierte el vino en la sangre de Jesús y la hostia en el cuerpo de Cristo la biblia habla de la santa cena que es una amado hermano de los sacramentos del cristianismo pero pero habla no habla nada de sacrificar a Jesús en ese momento la biblia condena tales absurdidades la partición de la santa cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo la presencia espiritual de Cristo se implica en la santa cena lea lucas 22 verso 19 19 y 20 san juan capítulo 6 versículos 35 san juan 6 35 primera de corintios capítulo 11 verso 26 número 1 la santa cena cuando Cristo la realizó antes amado hermano en aquella noche antes de ser entregado él dijo cada vez que hagáis esto hacerlo en memoria de mí como recordando lo que Cristo hizo por nosotros y tomando el pan lo partió la iglesia católica parte el pan les da una galleta redonda con tres iniciales encruptadas ¿cuál era hermano Juanito? y hace ese alabado sea el nombre del Señor ¿qué tiene que hacer en este asunto amado hermano una galleta redonda de una hostia acaso no manda la escritura que tiene que ser pan sin levadura ¿por qué tiene que ser redondo? ¿será porque la iglesia católica es una de las número uno adoradoras del sol? el Dios pagano que ellos ellos adoran que en las vestiduras de los sacerdotes hay soles por todos lados que en las ventanas de la iglesia católica hay soles que todos amado hermano los instrumentales que ellos tienen tienen las las puntas del sol ¿será que la hostia al ser redonda representa al sol? ¿por qué el vino se lo toma solo el cura? y los laicos no toman si Cristo dice que tomando la copa le dio a todos pastor Albornoi y la iglesia evangélica cristiana comen la santa cena nosotros hacemos pan sin levadura y hermanos de la iglesia se preocupan de hornear el pan sin levadura que representa el cuerpo de Cristo lo representa y no es vino no es vino católico borrazo no es vino fermentado alcohólico es mosto jugo de uvas no fermentado se exprimen las uvas se cierne eso y el jugo se comparte y esto representa mi sangre dijo Cristo no el cura mentiroso dice que cuando él ora por ese vino fermentado que lo compren en la botillería ora por eso y dice que ahí en la oración se transforma en la sangre literal de Cristo mentira de sataná el diablo esas palmas son para Cristo hermano alabado sea el nombre del señor otra doctrina diabólica es la intercesión de los santos según el romanismo católico todos los católicos pueden libremente orar y pedir a todos los santos muertos que están en el cielo según ellos pero principalmente y sobre todos María mediadora madre de Dios católicos católicos mide las palabras como Dios va a tener mamá no dice Dios que él es el primero y el último él no fue creado antes de que naciera Jesús en la tierra Jesús ya existía en el principio era el verbo y el verbo era con Dios cuánto alaban al Cristo de la gloria en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este estaba en el principio y todo lo que fue hecho por él fue hecho y sin él nada de lo que existe hubiera existido cuánto alaban a Cristo que amado hermano él es el primero y el último él es el alfa y omega él es principio y fin no hay otro después de él no hay otro antes que él a su nombre la doctrina católica dice que los católicos pueden orar a todos los santos exclusivamente también o principalmente a María para que estos intercedan a favor de ellos y les concedan sus peticiones e intercedan ante Dios por ellos número uno te lo voy a decir como buen chileno vos crees que Dios es Gil vos crees que Dios es bodo los católicos creen que nosotros somos tontos han creado virgen hasta para los ladrones la Montserrat que los zoros tienen que orar a la Montserrante y ir a robar tú crees que Dios puede escuchar la oración de los pecadores si la Biblia dice que el oído de Jehová está sobre los justos la oración del impío es abominación a Dios 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 no escucha al impío mi amigo a quien escucha a Dios al que se arrepintió de sus pecados el católico es católico y sigue siendo fornicario adúltero borracho ladrón mentiroso cuánto dicen amén hermano hasta los asaltantes los ladrones los sicarios todos católicos vaya usted a las cárceles como lo he hecho yo y pregúntele a los delincuentes más terribles que puedan haber en la cárcel que religión tiene católico apostólico y remalo que te estoy demostrando con esto mi amigo católico que la religión no puede cambiar al hombre la religión no lo puede cambiar por eso nosotros no predicamos una religión predicamos a Cristo porque Cristo cambia Cristo si cambia ¿a cuánto lo cambió el Señor? Cristo me cambió Cristo te cambió a ti ¿a cuánto lo cambió el Señor? alabado sea Dios Él si cambia Él si cambia Él si cambia al que se arrepiente la mayoría de los católicos mañosos ¿cuándo dicen amén hermano? no me vengan a mí con cuento que lo he visto aquí en el centro cuando llegan con sus procesiones cientos de personas detrás de la Virgen y el cura sin vergüenza después que termina la misa se pone a tomar con ellos y terminan todos borrazos sin vergüenza pagano la Biblia dice en 2 Corintios 5.17 de modo que si ahora alguno de vosotros está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ¿cuánto dicen amén hermano? una pregunta para todos los amigos católicos que nos ven a través de la televisión ¿naciste de nuevo? ¿has tenido la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego hablar otras lenguas? ahí quedaron más colgados que apoyetas que foco más perdidos que pollo viendo televisión ¿dónde ha visto un católico usted hablando lengua lleno del Espíritu Santo? ¿no conocen eso? el catolicismo está perdido está engañado toda la gente católica amigo católico arranca de esa podrida religión arranca y ven a Cristo que Cristo te ama Cristo te va a recibir con los brazos abiertos ¿cuánto dicen amén hermano? ¡ay bendito sea Dios! ¡bendito sea su nombre! ¡ay, ay, ay! fornicando adulterando con la mujer que no es su esposa engañando a su esposa fornicando con otra en un motel y en el velador con la virgen con el crucifijo aquí y adulterando y fornicando con el crucifijo y después van donde el padrecito tu papá será no mío donde el santo padre ¿qué santo? viejos pecadores el 85% de ellos dicen las estadísticas que el que no es pedofílico es homosexual y el 85% de ellos mueren con enfermedades venerias por transmisiones sexuales viejos degenerados viejos violadores de niños que el Señor se encargue de ellos que el Señor los reprenda ¿cuánto dicen amén hermano? en esta tarde a su nombre una de las principales doctrinas de la fe católica es que la gente puede salvar su alma ir al cielo librarse del infierno a través de buenas obras por eso es que hay viejas señoras que son muy adineradas de la alta suciedad pero de la alta sociedad del barro alto del barrio alto decimos en Chile que se ponen y compran lana y unos palillos y tejen unos calcetines de lana y demoran semanas y semanas tejiendo esa porquería de calcetines que no le sirven a nadie y después van a buscar a los huérfanos por ahí y le regalan ese par de calcetines esto te manda el Señor y de ahí sale la vieja puede ser adúltera pecadora fornicaria ladrona sin vergüenza estafadora pero sale alegría con alegría que ahora ella tiene ganado un lugar en el cielo porque se sacrificó regalando un par de calcetines porque el católico no puede ser hijo de Dios porque el católico no puede entregar su vida a Cristo de verdad porque tiene que arrepentirse de sus pecados pero es más fácil ir a confesarse delante del demonio Sotana es más fácil entrar delante de la tumba que tiene el confesorio ahí y entrar y hablar con el muerto la calavera con mesa esa que está ahí adentro ¿cuántos dicen amén hermanos? es más fácil ir allá antes que venir a los pies de Cristo por eso el católico no quiere dejar su idolatría su pecado que el Señor los reprenda que el Señor reprenda al diablo no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas por Dios San Juan capítulo 3 la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas ¿con qué cara este este zarlatán católico sacerdote que seguro también o fue abusado o es abusador seguro y si puede ser y si no lo es también es culpable por proteger a esos pedofílicos ¿sabía usted que cuando un sacerdote pagano de estos viola a un niño en una parroquia llámese la que sea que aquí Bernarda ¿te acuerdas en dónde fue en el Zamora en Zamora salía la televisión como los curas degenerados habían violado a todos estos niños ¿sabes tú sabes tú que no los puede meter preso el gobierno las leyes no los pueden esposar y mandarlo a la cárcel para que paguen su delito ¿y por qué? porque tienen impunidad porque los protege la madre los protegen de allá de Roma y el que está a cargo de de juzgarlo a ellos es el papa los sacerdotes y ¿sabes el castigo que le dan lo cambian de parroquia se lo llevan de un pueblo a otro estaba viendo recién yo estuve en Estados Unidos porque no crea este enfermo en la cabeza que yo no conozco Estados Unidos cree que me asusta a mí porque me escribe de Los Ángeles California he estado predicando en Los Ángeles California toda esta vez he estado predicando en Nueva York en Washington en mucho estado para tu información ignorante a mí no me impresionan las grandes naciones las grandes potencias dice él dice él si algún día pisas California vas a ver quién soy yo mira como tirito pedazo de Gil usted cree que este este mugroso podría darnos un consejo matrimonial a nosotros ah no porque no podría porque ellos tienen un voto el celibato el cual dice que un sacerdote no se puede casar no puede tener esposa pastor Albornoi que dice Dios en la Biblia que el hombre esté solo que cada varón tenga su propia mujer pero ellos dicen que el sacerdote esté solo será por eso tanto degeneramiento en la iglesia católica con qué moral puede un sacerdote hablar de cómo criar los hijos si los de él los tiene todos desparramados por ahí nadie los conoce los tiene todos escondidos que risorio los que no son hijos le dicen padrecito y los hijos tienen que decirle tío para que nadie lo descubra cuando dicen amén hermano cuando dan palma al Cristo de la gloria en dónde habrá estudiado este hereje dónde habrá estudiado este hombre amado hermano que no conoce ni puede defender sus doctrinas más básicas y me invita a mí a debatir a la televisión qué vergüenza yo le dije encantado de la vida invíteme donde quiere yo mismo pago mi pasaje cuánto dicen amén hermano y le vamos a dar un poco de su propia medicina como dicen allá afuera el celibato prohibición para que los sacerdotes se casen voto de castidad ellos según ellos se casan con Cristo y con la iglesia no pueden tener esposa ni tampoco hijos aunque los tienen escondidos la escritura señala todo lo contrario ella dice que Dios instituyó la familia cuánto dicen amén hermano y que el matrimonio es honroso en todos dice Pablo y que los ministros de Dios deben ser casados nunca la biblia nunca la biblia prohíbe el casarse muy por el contrario por tanto esta enseñanza es totalmente contraria a la palabra del Señor Amigo católico lea estos pasajes bíblicos Génesis 2 24 primera de Corintios capítulo 7 versículo 1 y 2 primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 3 Hebreos capítulo 3 y versículo 4 ¿cuánto alaban a Dios hermano? todos sabemos de los grandes y vergonzosos escándalos sexuales que estallaron en los últimos 20 años dentro del catolicismo romano por parte de curas y sacerdotes degenerados la práctica masiva de la pedofilia de parte de un gigantesco grupo de sacerdotes pervertidos y degenerados en honor a la verdad el catolicismo es la cuna unido de degenerados fornicarios homosexuales y pedófilos ¿cuánto dicen amén hermano? tengo tantas otras doctrinas que aclararle pero el tiempo no me alcanza la confesión auricular con el cura la adoración de imágenes que este ignorante no tiene idea ni a donde está parado cuando dice que arrodillarse no es adorar ¿y para qué te arrodillai entonces? no que yo me pueda arrodillar en mi casa si pues arrodillate en tu casa ¿por qué te arrodillai delante la estatua? no nosotros no las adoramos las veneramos lee el diccionario ignorante católico bobo es lo mismo ¿qué dice el diccionario? que veneración es lo mismo que adoración léalo otra cosa que con esto una casetada todos esos católicos ignorantes busquen busquen por favor el diccionario en google diccionario wikipedia diccionario mundial y busque usted ponga ahí el cristo que dibujó leonardo da vinci en la santa cena ¿quién es? ¿sabían ustedes que ese no es el cristo de la biblia? sino que es un homosexual amante de este leonardo da vinci lo amó tanto lo amó tanto que quiso inmortalizar su amor y lo dibujó ¿o qué creéis que fueron a sacarle una foto al señor jesús hace dos mil años atrás? para saber cómo eran los rasgos físicos de su cara este hombre lo dibujó ahí para que todos lo amaran y lo besaran como él lo amó y lo besó da vinci era homosexual así lo dice el diccionario wikipedia en internet no me crea a mí vea el diccionario da vinci y sus amores vea lea infórmese amigo católico el cristo que tenía la iglesia católica no es el cristo de la biblia el cristo de la biblia monta un caballo blanco en el cielo ¿cuánto alaban a Dios hermano? él es rey de reyes y señor de los señores ¿cuánto lo alaban? ¿cuánto bendice su nombre? ¿cuánto alaban al rey de reyes? señor de señores póngase de pie póngase de pie ¿cuánto pueden alabarlo? no se calle siga alabándolo bendiga su nombre en esta tarde a su nombre vamos a seguir con esto otro día ¿cuánto dicen amén? tarea para la casa para todos los católicos idólatras que me ven a través de la televisión si usted me dice pastor Albornoz todavía no estoy convencido te voy a dar una tarea para la casa muéstrame en la biblia por lo menos uno o dos pasajes bíblicos donde aparecen estas doctrinas que practica la iglesia católica número uno bautismo de niños porque bautismo es para a los que se han arrepentido de sus pecados bautismo es sumergir cristo no se bautizó a los ocho días se circuncidó que no tiene nada que ver con el bautismo cristo se bautizó católico ignorante a los 30 años en el río Jordán por Juan el Bautista doctrinas que los católicos no pueden responder donde están en la biblia bautismo de niños misa a los muertos todo su sacramento veneración a imágenes inmaculada concepción de María virginidad perpetua de María el purgatorio que lo dijimos en delante infabilidad papal María mediadora segundo de Timoteo 2.5 hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre no importa lo que digan muéstramelo en la biblia un solo mediador Cristo, Cristo, Cristo ¿cuánto dicen amén hermano? ¿dónde sale en la biblia la primera comunión? ¿dónde sale en la biblia la confirmación? ¿dónde sale el limbo? la transusantización confesión de pecados a los curas ascensión de María agua bendita el rosario domingo de ramos miércoles de ceniza día de los muertos rezar el ave María usar crucifijo velas sirios misas canonización papado Pedro el primer papa Pedro tenía hijo ignorante Pedro era casado como lo sabe usted pastor porque Jesús le sanó la suegra y si tenía suegra tenía esposa ¿dónde sale? ¿dónde sale en la biblia la semana santa? saber que hay que guardar una semana santa ¿dónde sale pescado en viernes santos católico ignorante? ¿dónde sale en la biblia la cuarema? ¿dónde sale el vino solo para los demonios de Sotana? ¿dónde salen las procesiones las misas pagadas? ¿dónde dice la biblia que los curas no se pueden cazar monjas, curas, obispos? ¿dónde sale en la biblia que está prohibido escudriñar las escrituras? por el contrario Cristo dice en San Juan 5.39 escudriñar las escrituras porque en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí ¿dónde sale en la biblia que el papa es vicario de Cristo si la biblia dice que el único vicario acá abajo es el Espíritu Santo de Dios el representante oficial del Cristo de la Gloria es el Espíritu Santo aquí en la tierra tarea para la casa amigo católico no me vengas con cuentos de vieja aquí venme con biblia con palabras de Dios católico ignorante todo católico que lea la biblia sale de ahí y se convierte a Cristo vamos a orar en esta tarde quiero orar por todos mis hermanos cristianos que necesiten valentía para enfrentarse contra la gran ramera vénganse al altar vamos a orar para que Dios les dé valentía pidámosle a Dios que nos dé valentía coraje y que el mundo sepa que aquí en Ecuador no todos son católicos que el mundo sepa que aquí en Ecuador todavía hay un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de los demonios delante de los baales que todavía aquí en Ecuador hay una iglesia que protesta hay una iglesia protestante hay una iglesia que protesta contra todas las maldades de la iglesia católica y sus falsas doctrinas bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios de Abraham de Isaac y de Jacob vamos delante de tu divina presencia amado Dios te alabo y bendigo tu nombre Dios del cielo oro por mis hermanos que están en el altar oro por los nuevos predicadores que tú estás levantando oro por los miles y miles que ven a través de la televisión Padre para que tú levantes hombres valientes mujeres valientes que se atrevan Dios mío que se atrevan Padre Celestial a predicar la palabra contra la gran ramera de Apocalipsis oro en esta tarde Dios mío ya por todos estos mis hermanos que están en el altar dale valentía dale fuerza sabiduría fúngelos Dios mío con esa unción fresca esa unción que viene del cielo y que cada uno de ellos Padre Celestial se levante con poder y autoridad así como le dijiste a Moisés yo pondré del Espíritu que está en ti lo pondré en ellos derrama Dios mío de esa valentía que tú me has dado Padre derrama sobre mis hermanos sobre cada uno de ellos bendícelos Padre amado por amor de tu nombre ellos no se arrodillan delante de mí ellos se arrodillan delante de Dios del Dios Espíritu del Dios del cielo y es por eso Dios mío que humillados ante ti clamamos a ti Padre Hijo y Espíritu Santo porque escrito está y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Dios lo hará Señor oramos en esta tarde glorificamos tu nombre te damos gloria y honra alabanza a ti porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo por esta palabra despierta a aquellos que están adormecidos sacude las mentes adormecidas y levanta hombres y mujeres con poder y unción del cielo en el nombre de Jesús amén y amén nos ponemos de pie hermanos y le damos toda la gloria y la honra al Señor amén levante su manito al cielo diga conmigo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios a su nombre y les a Gerade a a a ¡Gracias!